Guillermo Varela Romero, alcalde del municipio de Chía, habló con el ETC Noticias en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua. Ha sido un proceso que iniciamos desde la empresa de servicios públicos, despertando conciencia de los ciudadanos y particularmente de los jóvenes, de los estudiantes. La verdad que este tema del agua, del manejo de los residuos sólidos, ha sido uno de los componentes más importantes que ha tenido, no solamente el municipio, sino los fallos internacionales y nacionales. La recuperación del río Bogotá, el manejo de los residuos, la concientización, la importancia de que los establecimientos educativos se involucren también en este tema, lo hemos asumido con responsabilidad con la empresa de servicios públicos. Recalcó la máxima autoridad del municipio la forma de empleo y las herramientas que se han brindado a algunos habitantes del municipio de Chía para que trabajen en pro del medio ambiente. Antes teníamos en el municipio de Chía unos habitantes buscando en las bolsas de basura, tocando puertas para poder sostener su familia. Hoy tenemos personas capacitadas, uniformadas, personas debidamente identificadas, personas debidamente formadas en el tema del reciclaje, ya no son simplemente recicladores, son recuperadores ambientales. Y eso es lo que realmente hemos venido trabajando. A través de un programa que tiene Mr. Chía, Acompáñame, compadre, la ruta pionera, el vehículo que recorre el municipio de Chía, trabajando con los conjuntos cerrados, trabajando con los establecimientos educativos, trabajando desde la fuente, los hogares, es la única manera y posibilidad de que le demos a nuestras próximas generaciones un ambiente sano y la posibilidad de muchos años de vida, no solamente de nosotros seres humanos, sino del planeta mismo. Adicionalmente se entregaron algunos containers a la comunidad educativa del municipio de Chía por parte de la administración municipal y la carga. Bueno, hicimos un trabajo mancomunado con la Corporación Autónoma Regional y hoy hemos entregado estos pequeños containers con el propósito de hacer un programa de ciclo-reciclo, de poder saber lo que se puede reciclar, especialmente material plástico y poderlo reutilizar. Y hoy estamos entregando estos containers con el propósito de continuar con esta tarea. Es probable que la ruta pionera amplíe su servicio o tenga otro vehículo acorde a la demanda de la comunidad. Sí, ya estamos cortos con el vehículo, cada día tenemos más conciencia y seguramente buscaremos la posibilidad de abrir otra ruta y otro vehículo.